¿Cómo están señores? Bienvenidos, bienvenidos a una más, a una más, a una crónica más. Hoy veremos el juego entre Santos Laguna y los rojinegros del Atlas. Encuentro de la jornada, 5 Santos después de 3 empates. Necesita ganar ya Santos, necesita ganar ya. Parece el Atlas, aunque cuidado acá que viene Quiñones y saca el disparo de larga distancia. El balón pasa cerca de la portería, Quiñones, ey. Tranquilo, Atlas. Pero así arrancó el juego. Atlas llegando a la portería de Santos con ese disparo. No es tan gorriarán ni Valdés con Santos, o sea, habrá que ver al Chato Ávila a ver qué tal lo hace. Habrá que ver a Alan Cervantes en el mediocampo, a ver si es cierto. Cuidado, mal despeje del arquero, acá la tiene en el mediocampo Santos Laguna. Ay, pinche Cervantes, todo descanchado. Atlas tiene llegada, eh, acá viene Atlas, viene por izquierda, acá vienen los rojinegros. No sale Acevedo, se queda amarrado. Alguien desamarre a Acevedo de la portería, chingado. Atlas sigue llegando y casi le mete en el primero a Santos. Se quedó cerca acá, este, ¿quién era? ¿Qué pedo con Atlas? ¿Por qué arrancó así? Pero Acevedo, ¿por qué no sale? Le tiene miedo a Julito. Mira a Acevedo, mira a Acevedo, se amarra. Ahora Santos juega con una línea de tres centrales, tratando de que tengan más incorporación al ataque Orrantia y David Andrade. ¿Qué tal? Orrantia y David Andrade, sin campos, en el campo todavía. Acá viene Quiñones, el balón no tiene los rojinegros, la pide Furch, no se la dan. También Atlas no está teniendo capacidad fuerte en la ofensiva para ya significarse en el marcador. Ha tenido unas tres llegaditas, pero sigue sin meter gol. Acá arranca con todo el Atlas, tiene demasiado poder ofensivo. Cuidado con Furch, que entra al área. Furch, controla la pelota, toca hacia un costado. Sigue el Atlas con el balón por izquierda, manda en el centro, a tiro de esquina. Venga Osejo, Osejo agarra la pelota, pero va contra tres solo. Osejo no tiene acompañamiento, sigue Osejo, retiene la pelota. Allá va Osejo, ya se da la vuelta, ya se apoya. Acá está Ronaldo Prieto, tres cuartos de cancha Prieto. Osejo le va a pegar de lejos, hizo la cinta, acá está Otero. Otero bien abierto tiene a Andrade, a ver a Andrade, a ver a Andrade. A ver si es cierto que es muy ofensivo. Bicicleta que no lleva a nadie. Andrade quiere llegar a la línea de fondo, manda en el centro, segundo poste. Nada, muy pasado. Santos, despierta, chinga. Ay, Furch, ay, Furch, ay, Furch. Qué buen pase para Quiñones, Quiñones entra solo al área, se le alargó la pelota y salió bien a ese dedo. Ay, qué bueno que a Quiñones se le alargó la pelota, pero ahí está Furch haciendo su labor de poste que tanto, que tanto le funcionaba a Santos. Acá viene Otero, Otero por izquierda, recorta Otero, Otero, pegó el arjero. ¿Quién desde atrás? Prieto, a ver, pégale, Prieto, desviado. No sé si fue un defensor de Atlas quien desvió el balón a ese disparo de Otero, sí, fue angulo. Bueno, primera llegada de Santos, buena, eh. Buena jugada de Andrade, qué bien le toca a Otero. Otero recorta y se quita un jugador del Atlas, pero tira portería teniendo ahí a Osejo, hombre. Tenía muy poco ángulo. Aldo Rocha va para Quiñones, Quiñones va por izquierda, bien abierto. El centro buscando a Furch, muy pasado. Bien, Acevedo, se queda con el balón. Ojo que esto es bueno, acá llega Atlas. Qué buen recorte, Quiñones, Quiñones pegó. Gol del Atlas, gol de Julián Quiñones. Tremenda jugada de Quiñones, tuvo el balón en el área, se quitó muy fácil a un defensor de Santos. Lo dejó sembrado, lo recortó tremendamente y sacó el disparo al ángulo imposible para Carlos Acevedo. Tremendo gol de Quiñones, uno por cero, ya lo gana el Atlas, vale madre. Cuando apenas Santos iba emparejando el partido, eh. El balón que pasa, entrega ahí y... Mira nada más, Hugo Rodríguez, ni siquiera lo recortan, él mismo se resbala, no se planta bien ahí, Hugo Rodríguez. ¿Qué, qué, 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 qué? Pisó mal ahí, Hugo, y eso lo aprovecha Quiñones y moles. Uno por cero gana el Atlas, qué mal, Hugo, eh, qué mal. Es que ni siquiera es un enganche, se cae Hugo Rodríguez ahí. Sí, entrega él, no es un recorte que hace Quiñones, Quiñones nada más agradece que se haya caído Rodríguez. Es que es el primer juego del Chato Ávila como titular. Muchos esperan mucho de él, pero es que es muy diferente jugar en el Tampico Madero a jugar ya en Primera División. Pero bueno, esperemos que conforme avance el tiempo, pues el Chato se vaya adaptando más. Ávila, estamos hablando de Ávila. Oh, pinche charal, la perdió muy fácil con Quiñones y acá viene Quiñones y guarden a Quiñones que está totalmente encendido. ¡Oh, Rantia! Le pegó fuerte. Ahí en un saque de banda que mandó Ronaldo Prieto al área, rechazaron y Rantia la agarró de bote pronto y casi la cuelga al ángulo. Pasó cerca, a ver si esto le da algo de envión anímico a Santos, hombre. Mira qué buena pelota para Torres, acá viene Torres por derecha para el Atlas. Se la puso Quiñones, manda el centro, segundo poste, ¿quién llega? Acá llega solo un jugador del Atlas, quién sabe quiénes son estos güeyes, el centro, segundo poste. Otra vez para Torres, el balón sigue siendo para el Atlas. Todavía por izquierda, mandan el centro, segundo poste. Bueno, mandan un centro bien, Rojinegros, también, hombre. A ver Otero, Otero va por derecha, pero va muy solo. Otero contra dos y Otero le barrieron y le sacaron la pelota sin falta. Tiro de esquina, ¿no? Se acaba el primer tiempo. Atlas está ganando a Santos 1 por 0 con un gran gol de Julián Quiñones. Se equivoca Hugo Rodríguez, que se tropieza cuando va a enfrentar a Quiñones. No sé si le dio miedo, algo le dio. Se tropezó, Quiñones lo aprovechó. Y los Rojinegros, merecidamente, creo yo, están ganando 1 por 0 en los primeros 45 minutos. Bueno, segundo tiempo. Santos ha hecho muchas modificaciones. Ya entra Fernando Gorriarán, ya entra Diego Valdés, está Jordan Carrillo. Pues intentó Almada pararse de otra manera, pero fue un fiasco Santos en el primer tiempo. La verdad es que Atlas lo dominó. A ver si ahora en esta segunda mitad, ya con los jugadores que regularmente juegan como titulares, pues vuelve Santos a tener buena participación. Ahora tiene línea de 4 atrás. Bueno, acá empieza bien Santos. Acá viene Osejo, Osejo recortado hacia adentro. Osejo sigue, Osejo sigue. Osejo, Osejo ya la perdió. Se quiso quitar a todo mundo. Osejo también, hombre. Y mi changulo, ¿cómo aguantó ahí? Aguantó como un minuto. La marca de dos, cabrones. Y el Stich aguantó con cuerpo, con cuerpo el balón y lo movían. Y consigue el saque de meta todavía. Cabrón, Angulo. Por eso fue campeón en Santos, padre. Por eso fue campeón en Santos. A ver, Andrade por izquierda. Va muy acelerado. Tiene que frenar un poco. Metió el centro. ¡Valdés! No pudo rematar el balón. Le cayó Tero, Tero de zurda. No pudo Osejo tampoco. Rechaza el Atlas. Cerca se quedó Santos acá. A ver, tiro libre para el Atlas después de que tumbaron a Furch. Ahí viene el disparo al ángulo. Acevedo apenas, Quiñones. Contra remate por arriba. Ay, Quiñones. La rebanó, Quiñones. Estaba en la cámara. Se perdió. Si quieren la transmisión del Santos, pónganse cabrones, oiga. No se vio en la toma, pero la rebanó, Quiñones. ¿El disparo al poste o a Acevedo? Entre el poste y Acevedo. Y luego, Quiñones. La rebanó toda, Quiñones. Despierta, pinche Ibargüen. Y acá viene Quiñones a toda velocidad. Viene por izquierda. ¡Qué bien aguantó Torres! No es penal, no es penal. Se cayó solo. No es penal. Levántese. Es más, hasta amarilla puede ser, señor, eh. A ver, Valdés. Haga la Valdés. Haga la Valdés. ¿Usted es solo, Valdés? No hubo falta. ¡Disparo de lejos! ¡Camilo, atrás! Hombre, qué mala transmisión, 2DN. Sigan el puto balón. Y me entero qué es lo que pasa. Creo yo que el que disparó fue Andrade. Y creo yo que Camilo la tapó. Manda el centro. Segundo poste, Carrillo, Valdés. ¡El recentro, Torres! ¡Gol! ¡Gol! No festeje. Vaya por otro. Vaya por otro. No podemos empatar este. Gol de Félix Torres. Gol de Félix Torres. Parecía que no iba a llegar. El gol de Santos es que no había por dónde. Pero bien, Jordan Carrillo hace una jugada ahí donde hace varios recortes por izquierda después de un tiro de esquina que cobraron en corto. A segundo poste, Valdés se levanta y mete el recentro. Torres se anticipa a la salida de Camilo. Remata. Y Félix Torres anota el gol del empate para Santos. Minuto 68. A ver qué pasa. Parece tarde, pero todavía Santos tiene que echarse al frente todo completo. Cómo brinca Torres, ¿eh? Cómo brinca el hombre. Vaya salto el ecuatoriano. Acá viene otra vez Diego Valdés. Diego Valdés para Santos. ¡Valdés! Le pegó de muy lejos. Le pegó muy abajo a la pelota. Le salió muy por arriba el disparo. Pero bueno, terminó una jugada Santos. Terminó una más. Acá viene Otero. Solo por derecho. Otero se mete al ario. Otero. El centro a nadie. Estaba totalmente solo Otero. Pero se echó muy a la banda. Y creo que en la última se adelantó demasiado la pelota. Santa María está enojado acá. Santa María está muy enojado. Ay, Otero. Me parece que se la perdió. Pero otra vez pinche a tu DN que no agarra las jugadas, hombre. Nada más aparece cuando ya Camilo la desvía. ¡Móriale lejos! ¡Soltó el arquero! ¡El remate de Ibargüen por un costado! ¡Ay, piquiña! ¿Quién sabe si era con la cabeza, hombre? A lo mejor era con el pie. Pero bueno, los cambios están funcionando. Santos ya se ve mucho mejor. Doria desde lejos. Muy potente el disparo. Cuidado, acá el centro. ¡Uy, cuidado! Que el Atlas no está muerto, cabrones. Geraldino hasta parece a veces como una persona muy oscura, ¿no? Como que los ojos los tiene muy delineados de negro. Me parece a veces muy oscuro. Geraldino es un tipo raro. A ver, acá tiene espacio Ibargüen. Pero ya haga una Ibargüen. Va por izquierda Ibargüen. Estaba metiendo a Larry Ibargüen. La perdió entre tres. ¡Paldés! Desviado, tiro de esquina. Venga, venga, rápido. A ver, tiro libre a favor de Santos. Faltan cuatro o tres minutos para que terminen el encuentro. A ver, Diego, mande uno bueno. Venga, Geraldino. A ver, centro. ¡Rebote de cabeza! ¡Gooooooool! ¡Geraldino! 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 ¿Geraldino? ¿Geraldino? ¡Geraldino! No se lo vayan a quitar. No se lo vayan a quitar, ¿eh? ¿Algo van a revisar o qué? No se lo vayan a quitar a Geraldino, por favor. Lo van a revisar, pero Geraldino acaba de meter el gol de su vida. ¡Ay, no! ¡No, Geraldino! Es que creo que Doria está adelantado. Creo que Doria está adelantado, pero no toca el balón, Doria. No le quiten el gol a Geraldios. Por favor. Por favor. No le quiten el gol a Geraldios. Dice, no. No la toca, Ibargüen. No la tocó. Es como en el juego contra Cruz Azul. En la final, así fuera el fuera de lugar, no lo marcaron porque no la tocó el jugador, ¿eh? Que la vas a revisar tú. Pero ¿por qué si los fuera de lugar ni la tienen que revisar el fuera de lugar? Es fuera de lugar. Dale el gol. Dale el gol. ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡No! 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 Almada va a explotar. Almada va a explotar. En rueda de prensa este hombre va a explotar. Ni siquiera la toca, Doria. No, no puede ser. Que le hagan esto a mi Geraldino. ¡Geraldino de oro! Venga, Geraldino, mete otro, güey. Mete otro, Geraldios. Que se obstruye, Doria. La posibilidad para que la defensa saque el balón, obstruye Doria ahí. Se acaba el encuentro, señores. Uno a uno, Santos y Atlas. No puedo creer que le haya pasado esto a Geraldino. Tiene que hacerse una limpia. Una limpia. Fuerte limpia. Mi mamá, con una rama de pirul, nos hacía limpias. A ver, Geraldino, búscate un brujo algo, Geraldino. Es que es increíble el fuera de lugar. Increíble. Increíble. Mal resultado. Amargo empate. Otro. Cuatro empates en forma consecutiva. Muy amargos para Santos. Habrá que ver qué es lo que pasa la siguiente jornada, que es bien complicada contra León. En León. Una cancha bien difícil para Santos. Y a ver si puede sacar el punto. Yo no lo puedo creer lo que le han hecho a Geraldino. No puedo creer lo que le ha pasado a Geraldino, pues. Muchas gracias por estar, por compartir, por darle like, por suscribirse al canal. Estamos muy contentos de la respuesta que han tenido ya los videos. Nos vemos en la próxima, chicos. Ni modo. Otro empate. ¡Gracias! ¡Gracias!